Lectura espiritual para el martes de la tercera semana de cuaresma de los sermones de San Pedro Crisólogo Obispo Tres cosas hay hermanos por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno tres cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. El ayuno es el alma de la oración, la misericordia es lo que da vida al ayuno. Nadie intente separar estas cosas, pues son inseparables. El que solo practica una de ellas, o no las practica simultáneamente, es como si nada hiciese. Por tanto, el que ora, que ayune también. El que ayuna, que practique a sí mismo la misericordia. Quien desea ser escuchado en sus oraciones, que escuche él también a quien le pide. Pues, el que no cierra sus oídos a las peticiones del que le suplica, ábrelos de Dios a sus propias peticiones. El que ayuna, que procure entender el sentido del ayuno, que se haga sensible al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya. Si espera alcanzar misericordia, que él también la tenga. Si espera piedad, que él también la practique. Si espera obtener para sí, lo que él niega a los demás. Hombre, sé para ti mismo la medida de la misericordia. De este modo alcanzarás misericordia del modo que quieras, en la medida que quieras, con la presteza que quieras. Tan solo es necesario que tú te compadezcas de los demás con la misma presteza y del mismo modo. Hagamos por consiguiente que la oración, la misericordia y el ayuno sean los tres juntos nuestro patrocinio ante Dios. Los tres juntos, nuestra defensa. Los tres juntos, nuestra oración bajo tres formas distintas. Reconquistemos con nuestro ayuno lo que perdimos por no saberlo apreciar. Inmolemos con el ayuno nuestras almas, ya que este es el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios como atestigo al salmo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a Dios tu alma. Ofrécele el sacrificio del ayuno para que sea una ofrenda pura, un sacrificio santo, una víctima viva que, sin salirse de ti mismo, sea ofrecida a Dios. No tiene excusa el que niega esto a Dios, ya que está en manos de cualquiera el ofrecerse a sí mismo. Mas, para que esto sea acepto a Dios, el ayuno debe acompañar la misericordia. El ayuno no da fruto, sino es regado por la misericordia. Se seca sin este riego. Lo que es la lluvia para la tierra, esto es la misericordia para el ayuno. Por más que cultive su corazón, limpie su carne, arranque sus malas costumbres, siembre las virtudes, si no abre las corrientes de la misericordia, ningún fruto recogerá el que ayuna. Tú que ayunas, sabe que tu campo, si está en ayunas de misericordia, ayuna él también. En cambio, la liberalidad de tu misericordia redunda en abundancia para tus graneros. Mira, por tanto, que no salgas perdiendo por querer guardar para ti. Antes, procura recolectar a largo plazo. Al dar al pobre, das a ti mismo. Y lo que no dejas para los demás, no lo disfrutarás tú luego. No. 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 Gracias.